Tres estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia ganaron el concurso Data Jam Pasos Libres 2020, la tercera versión de la primera competencia de innovación tecnológica en trata de personas de Latinoamérica. Este concurso es organizado por la Fundación Pasos Libres, el IBM y con el apoyo de organizaciones como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En este Orgullo UNAL nos acompañan Cristian Pardo, Juan Esteban Cepeda y Juan Pablo Gómez, estudiantes de Ciencias de la Computación de la UNAL. Nosotros comenzamos como un grupo de cuatro amigos, Laura Rodríguez de la Universidad de los Andes y Juan Esteban Cepeda, Juan Pablo Gómez y yo, Cristian Pardo de la Universidad Nacional. Como grupo de amigos, tomamos la decisión de aprovechar el tiempo libre que nos quedaba de las clases virtuales a razón de la pandemia. Y fue ahí cuando decidimos conformar un grupo de estudio y de investigación en torno a los temas de inteligencia artificial. Nos encontramos preocupados por el contexto que nos rodeaba y compartíamos la idea de que la sociedad necesita cambios profundos, sin importar desde qué área del conocimiento se lleven a cabo estos cambios. Es por esto que nos propusimos utilizar la innovación tecnológica para aportar en la solución de problemáticas sociales. Y finalmente, cuando conocimos sobre la oportunidad de participar en la competencia, nos pareció el escenario perfecto para aportar nuestro granito de arena a ese propósito. Con el proyecto El Testigo, los estudiantes de la UNAL le ganaron a 42 universidades, empresas y organizaciones como la Policía Nacional de Colombia, la División Antitrata de la Policía de Bolivia, la Fiscalía General de Perú, la Organización Internacional para las Mujeres, OIM de Túnez y el Ministerio de Gobierno de Ecuador. La innovación tecnológica de nuestro proyecto, El Testigo, se debe a que nuestro algoritmo permite representar, estudiar y analizar la forma como se distribuye y compone el crimen organizado en torno al delito de tratar personas en el marco del Internet. Esto es posible gracias a la extracción y análisis de una gran cantidad de datos extraídos de las páginas web, como nombres, nombres de organizaciones, números de teléfono, correos electrónicos, cuentas bancarias, entre otros. Es poder brindarle a las autoridades u otras organizaciones interesadas en combatir este crimen de una fuente de información que les permita optimizar la distribución de sus recursos para rastrear y desmantelar a estas organizaciones criminales. Con este proyecto queremos mejorar la vida de millones de personas que sufren por este delito. Somos Calidad, somos Orgullo Unal. Es un orgullo unal ser los ganadores de esta competencia global contra la trata de personas. Ser los creadores de este proyecto que tiene el potencial de cambiar la sociedad a partir de la academia significa para nosotros un gran logro, pues desde que nos conformamos como un grupo de estudio, siempre tuvimos claro el objetivo de aplicar nuestros conocimientos a generar ideas disruptivas que tengan un alto impacto en la sociedad y que nos ayuden a tener un mundo más libre y justo. Como estudiantes de la Universidad Nacional, este logro también significa retribuir un poco de lo que la universidad nos ha dado, aportando a la construcción de una sociedad con una mejor calidad de vida para todos. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidad, somos Orgullo Unal.